La verdad es que estamos trabajando, quisiéramos trabajar individual porque hay unos jugadores que llegaron en mejor condición que otros y la verdad que estoy trabajando todo casi que conjuntamente para poder que lleguen si quieren un 70% a Panamá. Del 1 al 10 yo diría que estamos en un 6, en un 6 yo creo que el equipo vino muy bajo en la parte física y la verdad que nos va a costar, nos va a costar, estamos tratando de hacer las cosas bien, de que ellos vayan amortiguando este trabajo para lo que es el torneo en Panamá. Sí, pero fue un 15 muy leve, no tan grave, fue una media inflamación y eso fue lo que me ha ayudado a seguir entrenando, el día a día que no tuvimos nada que hacer más que descanso, eso me ayudó para estar en reposo y poder tener el pie con hielo para mejor recuperación. Me ha ayudado con los dolores que sucede por el trabajo físico, pero todo ha ido de buena manera, el grupo ha trabajado con intensidad y se demuestra en cada entreno. Hay que correr como soy el más joven, tengo que correr desde el inicio hasta el final, si no me paro un rato y todos me están gritando que soy el más joven, pero ahí está, hay que correr nada más. A él le gusta tener el balón, creo que lo conocen como en la 20 también, un juego de composición del balón, le gusta llegar organizadamente y eso es lo que vamos a trabajar hacer la siguiente semana, esperamos que todos agarremos la idea y poder llevarla hasta el torneo. Se ve muy bien lo que es Costa Rica, que viene de menos a más, viene de mundiales y bueno, de ser desarrollado muchas cosas y más en los tácticos, se ve muy bien de los jugadores importantes que tienen. Sí, hay que tener la pelota contra cualquier rival. Cuando la tenemos sacamos nuestras mayores virtudes y eso es lo importante. Sí, bueno, esas bajas ya se saben, ya se tendrá que acoplar y el que le toque jugar pues tiene que estar el máximo. Bueno, son referentes en sus equipos, Benji es un excelente portero y Fittu viene de disputar una final y eso pues demuestra que están al nivel de selección. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!